¡Hoy se mueve! DJ Manuel Más Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si peca o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar Si te pido otra oportunidad Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó ¿Qué importa? Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos Si yo fuera un amo De paz ¿Qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando Y de ti no tengo alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar otro amor Tengo que buscar otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando Pobre pájaro Sin alas Amigo Nando de Luque Por los buenos tiempos Cuando me fui de ti Sin una explicación Solo que el corazón Se fue a otro lugar Que su atención llamó No sé qué me pasó ¿Por qué te traicioné? No sé por qué jugué Quise alcanzar el sol y nunca lo logré Como no solía malgastar mi propia vida Tras de los placeres Iba y así Ciega A cualquiera le entregaba mi corazón Mi alma llenaba de desilusión Todo a mi alrededor Un mundo de mentiras que alguien construyó Y que me había hecho perder la razón Un día se vino abajo y a mis pies cayó Y pude entender que debía volver Te prometo que nunca Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Te prometo que nunca me vuelvo a marchar de tu lado Y quiero que olvides lo malo y volver a empezar Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Te prometo que nunca te vuelvo a dejar Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mi Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Te confieso Que he pasado por ti Mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Te confieso Y te juro Que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte Y no puedo Que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no sé qué es la alegría Y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando Y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus fotos Pero tus fotos no pueden hablarme Pero tus fotos no pueden hablarme ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que él intente su recuerdo siempre habitan en mi mente? Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busco Esto es un absurdo Atrás cara de este video en su vida Y es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñe a amar Es un primer amor, no sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala de dolor, díganla, atácala de ti Ya tiene un dolor, olvídala, atácala de ti Y dulzura, en tu sonrisa, y en tu mirada Ternura y lluvia de amor, prisionera A ti te tiene, y sin salida Entre paredes sin sol Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido, por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está cercana Tu vida está cercana, y aunque dan dos caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Escríbeme, pero con la verdad Con tu sinceridad Diciendo vas a volver, no lo contrario Presiento que no regresarás El reloj corre más, y más, y más Avanza el tiempo, crece la soledad Porque no estás, todo el tormento Quiero, que sepas también Ten presente mujer, que donde estés Aún te quiero DJ Manuel Más Amigos, que me han visto llorando Y que una vez me apoyaron Hoy se burlan de mí Si busco un camino lejos Se quedan comentando Lo que voy a decir Ay, 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 ay Y agarró carretera ese muchacho ¿A dónde irá? Ay, 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 ay Ya agarró carretera este muchacho, ¿a dónde irá? Estoy pagando una condena a una mujer, a una mujer que un día conocí Sabe que yo me muero por ella, y un día mi amor, sin condición, se lo prometí Sabe que yo me muero por ella, y un día mi amor, sin condición, se lo prometí Sabe que la quiero, sabe que la adoro Ella es mi vida, ella es mi todo Ella es mi desvelo, ella es mi tesoro Mi única riqueza, ella lo tiene todo Si un día le juré ante Dios, que yo la amaría Y el padre que me confesó, me preguntó Y el padre que me confesó, me preguntó Ella la quiere bastante, la adora, la piensa, yo le dije sí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí Ella es lo más importante que tengo en la vida, es todo para mí May los quiera, y Jorge Enrique, y Jorge, apoyando a los nuestros Música Y la ed Y sé, ya no es como ayer, junto a desafiarlo el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte, no tengo la fuerza, no olvido ese amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego, porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor, porque cuanto más seguro estoy, algo se causa y curva mis sueños Y quedo solo otra vez, porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor, me está matando Esta brisa, me trae recuerdos, de aquel verano, cuando te fuiste Amor mío, vuelve pronto, que me matas lentamente, y hasta el aire se me escapa de mi ser Si tan solo tú estuvieras, una noche aquí conmigo, de seguro volvería a ser feliz Y tengo fe que en una tarde gris, he de verte venir a mi lado Y como un ángel vendrás de la mano, porque te amo Y aunque me mate la melancolía, esperaré mis noches y mis días Y aunque siento que se acaba mi vida, por ti lo haría Y la raza de nuevo, vendrá junto a mí Porque yo contigo, seré muy feliz Y la raza de nuevo, vendrá junto a mí Porque yo contigo, seré muy feliz Y aunque el cielo se oscurece con mi llanto Amor de ti, solo me queda este verano Triste verano, triste verano Y la raza de nuevo, vendrá junto a mí Porque yo contigo, seré muy feliz Y la raza de nuevo, vendrá junto a mí Porque yo contigo, seré muy feliz Seré muy feliz Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, díbelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró sin conocerla Ay, hombre Hoy se ve Para la hija Isabela Corrales Y María Silvana Lumbo Bonitas Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mi oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo Te sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Te sabe a nada Oye, flaco ángel Amigo mío Con cariño a los maras Ojos expresivos Caritas son tiendes Mirada agradable Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Que quien no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Ya cansada y casi presa En el olvido Tuvo que volar Deja el claustro Y aquel yugo En que la sometieron Rompió todas las cadenas Y ataduras Que condenaban Lindos sueños De dulzura Lleva la marca Que le deja El sufrimiento Pero ella es muy fuerte Ya tiene juventud Y ahora la tildan De cobarde Y la señalan Y le gritan Que no tiene sentimiento Pero alza la frente Y ya no puede devolverse Y un paso atrás A aquel camino De tormento Y consigue un amor Y atrás dejó el dolor Ya tiene un fuego amor Ya tiene otra pasión Que la ama Que la viva Y la respeta Y la consiente Con detalle Y muchos besos Y al despertarse En la mañana Siente el beso Y el fuerte abrazo Que le envuelve El sentimiento Su risa loca Que es el reflejo De alegría Que había ocultado Cuando solo ella sufría Y consigue un amor Y atrás dejó el dolor Ya tiene un nuevo amor Ya tiene otra pasión Que la ama Que la viva Y la respeta Y la consiente Y la consiente Con detalle Y muchos besos Y atrás dejó el dolor Ahí siempre me pasa a mí Doy mi vida Y me la vuelven pedacitos A mi alma Me la tienen de cuadritos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi Todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido Decepcionado De tantas penas Los tropezones me hicieron Alzar los pies Analizando Mi vida entera Puse corazón duro Y esta decisión Tomé Malo A mi corazón Lo voy a poner malo La que venga Me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores De mi triste vida Jure que nunca Me volvería a enamorar Hoy mis canciones Cortan espinas Cortan espinas De aquellas losas Que me querían lastimar Aló A mi corazón Lo voy a poner malo La que venga Me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mi no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Compadre Lucho Chamié Cuídeme A Vanessa Ay aunque muy poco Te conozca Definitivamente veo en ti Lo que hace tanto Pero tanto tiempo Me faltaba a mí Aunque no sé Si yo te guste Tan decididamente estoy aquí A lo mejor yo pueda conquistarte Y que creas en mí Y no aguanto más Todas las ganas que te tengo Ya no más Voy a besarte Y no me importa lo que pasará Si no lo hago ya Mañana voy a repetir Mi dilema Yo sé que también quieres Ven y dilo ya Una caprichosa y linda como tú Hace tanto tiempo la buscaba yo Una caprichosa igualita que a ti Hace tanto rato que me falta a mí Hay una que me mueve el piso Como me lo estás moviendo Una que me mueve el piso Como tú lo estás haciendo David, Fernando López Y sus hermanitos DJ Manuel Más Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Con un beso para mí Ay, decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordarte Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre te entregaste Un día quemé Lo que de ti guardabas Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Y si escapó Esta nonda Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que te han hecho sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Voy a publicar estos amores Aunque se me caiga el mundo Que sepan ya Que yo doy la vida Por quererla Que mi piel entrego Por tenerla Esta ilusión es grande Pa' este amor El cielo es tan pequeño Tanto yo la amo Que no puedo Más no puedo callarme Dios mío Me quema este silencio No sé No sé si voy Equivocarme Si es un pecado Que le dé un beso Sin tener que escondernos Por favor Perdóname Sé bien Que tengo Otra persona Que forma Parte de mi vida Pero está siempre En mi memoria Esa mujer Que ahora Los sueños Me domina Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta Se me olvide el mundo Le digo Te quiero Y ella lo repite Le digo Te amo Y me da un pechinche Tan enamorado Me tiene en sus manos Son las cosas lindas Que me dice Soy esclavo Por completo De sus ojos De tenerla Siempre Siempre Tengo antojo Ser la dueña De mi suerte Con solo saber Que existe Pierdo todo Me hace luchar Una guerra Donde solo Han peleado Los valientes Y ella me da el alma Solo con un beso Con una mirada Me gobierna el cuerpo Me toma en sus brazos Y en solo un abrazo Hace que hasta Se me olvide el mundo Dos grandes Álvaro Álvarez Y Javier Atenardo Maestro Que soy un vagabundo Dijeron Va que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú Sabía que tú Me querías Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo la un vagal No pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Nunca tuve fortuna Solo mi nobleza Nunca tuve la suerte De tener riquezas Solo mis virtudes Que me hicieron fuerte Solo ese cariño Grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste Si sabía nadar Y solo la un vagal No pude continuar Pidiendo un salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere Sin tener razón Que su único pecado Fue brindar amor Que su único tesoro Fue su corazón Un gran corazón Ay, ¿qué le dijo Un señor Que yo no era capaz De hacer feliz A su hija? No puedo ser doctor Pero sé trabajar Pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted No fue joven Y se enamoró? ¿O acaso usted No hizo la vida A su gusto? Entienda que En el amor Solo manda Dios No sea tan cruel Déjenos vivir Y punto ¿O acaso Pa' vivir con ella Tengo que pedirle permiso? Entienda que está Grandecita Para decidir Por sí misma ¿O acaso Tengo que mostrarle Chequera y un carro Bonito? ¿Quién dijo Que había que ser rico Para conformar Con la familia? Pregúntele a su hija Si es feliz Conmigo Pregúntele a su hija Si baila conmigo Pregúntele a su hija Si goza conmigo Para que ella le diga Lo que yo no digo ¿O acaso usted No fue joven Y se enamoró? ¿O acaso Usted No hizo la vida A su gusto? Dayana, Michelle Ay, con una mirada Se te cambia el mundo Por una sonrisa Te cambia la vida Y con tu sonrisa Nació este sueño Parece mentira Voy tan contento Ilusiones hacen fiesta En mi vida Por ti Muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón Sé que ha pasado algo Que me va a ayudar A realizar mis sueños No importa Que más de una carta No me has contestado No me importa Porque a mí ya me han contado Que sin leerlas No puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay, tú tienes Un encanto natural Tu mirada Tu mirada Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Julio César Galvin Y Santa María Y Recoberto Manol Y en Púcuta Papáez Rodríguez Y Ramiro Huitano Alejandro Andrea Carolina Y Álvaro Puro ¡Qué felicidad! Ya con estaban Cuarenta y dos noches Y veinte cartas De mi ha recibido Las llevo contadas Porque cada noche Mi corazón me hace Más de mil reproches Porque me he logrado Tenerte conmigo Corazón No crees que no hago Lo que tú me dices Se lo escribo yo Y ayer sabe Cuánto la amamos Tú y yo No te desesperes Que ella va a venir Y vendrá Porque ella por dentro Tiene un corazón Que también está Desesperado de amor Igualito a ti No puedes resistir Ay bendita juventud Puedes a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ay tú tienes Un descanto natural Tu mirada Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y yo sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a mí Ay bendita juventud Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Que me tienes Y yo sé Y yo sé Que me hizo